Dime por qué tiene carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tu madre la pobre no sé a dónde está Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la Y la vampura Tú no me ocultes tus penas Penas de tu corazón Cuéntame tu amargura Pa' consularte la acción Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la Y la vampura Siempre que te miro Mi niña bonita Le rezo a la virgen Que está en la ermita Cuéntale a tu padre Lo que te ha pasado Dime si algún hombre A ti te ha engañado Hija de mi alma No me llores más Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime lo que tiene Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras te viva tu padre No está en el mundo sola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras te viva tu padre No está en el mundo sola Mi niña Lola 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 Gracias.